¡Bienvenida! La verdad me da mucho miedo venir, por lo que dicen todas las personas, que el entrenamiento es muy duro, pues que lo regañan a uno mucho. No es, hago un enlace ahí, no es que regañemos, sino que exigimos para que la persona vea resultados muy rápidos y sean efectivos. No como los financios funcionales, que hay un instructor para 20 personas y el instructor está haciendo otras funciones que no debe ser. El instructor de Animal X siempre está interesado en que la persona prosiga su proceso, que tenga un proceso establecido para que los músculos y su cuerpo tengan el resultado que ella quiere. Te doy la bienvenida, vamos a hacer unos ejercicios, los cuales están establecidos en bice y en pectoral, ¿listo? Bueno, voy a intentar, al final les cuento cómo me va. Jabel, vamos a trabajar pectoral, ¿listo? Está la colchoneta y unas mancuernas de 12 libras, la cual te voy a explicar pecho plano, cómo se trabaja, ¿listo? Vamos a coger las mancuernas. Cuando acostamos boca arriba, la función es que baje 90 grados centígrados y va hasta arriba, ¿cierto? Trata de hacerlo lento, con tal que los músculos trabajen la función que es de trabajar. ¿Listo? ¿Listo? Lo vas a hacer. Va. Dale, que yo te paso las mancuernas. Vamos a hacer series de 12, ¿vale? Va. Una. Fuerte. Dos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Excelente, María Isabel. Listo, María. Vamos a hacer un descanso activo, el cual va a comprometer un poquito el abdomen. ¿Listo? Acuéstate, vamos a hacer abdomen corto para que traemos un poco el abdomen. Coge la colchoneta hacia atrás, siempre la cabeza debe ir apoyada en la colchoneta, apoya la cabeza, coge la colchoneta y sube. Vamos a hacer 12, una, excelente, dos, bien, tres, excelente, cuatro, cinco, trata de hacerlo un poco más lento porque genera hipertrofia al abdomen y pueda salir. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Listo, María, excelente. Recuerda que las clases son una hora por clase. ¿Listo? En esa hora te vas a estallar. Vamos a hacer un trabajo de bíceps, el cual compromete al bíceps completo. La idea de este ejercicio es que extiendas completo el bíceps y lo encojas completo. Listo, te voy a explicar. Coge las mancuernas, semiflexiona las rodillas a la anchura de los hombros y sube lento y bajo lento. Siempre con la mirada hacia el frente y el pectoral derecho. ¿Listo? Lo vas a hacer. No lees la espalda a la cámara. Va. Arriba. Una, pega los codos al cuerpo. Dos. Excelente. Tres. Bien. Cuatro. Excelente. Cinco. Seis. Bien. Siete. Fuerte. Vamos a hacer un ejercicio, una pausa activa, la cual compromete a todo el sistema cardiólogo del cuerpo. ¿Listo? El cual compromete toda la parte, como lo dije, y se trata de jumping jazz. Es un ejercicio que compromete toda la parte del cuerpo y la parte del corazón. Vamos a hacer unas series de doce. Por favor. ¿Listo? Trata de empuñar siempre los músculos y hacerlo lento. Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Excelente. Vamos a trabajar un poquito de bíceps, la cual compromete el diferente ángulo del bíceps, que se llama braquial. Te lo voy a explicar. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Vamos a hacer una serie de seis. ¿Listo? Siempre el pectoral, la rodilla semiflexionada, sacando el pectoral. ¿Listo? Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos más, siete, ocho. Dos más. Vamos por dos más. Dale, María. Duerte. Una, dos. Excelente. Un poquito el tren inferior, cual compromete la pierna, cadera y un poquito de pantorrilla. ¿Listo? Vamos a hacer sentadillas. ¿Tienes algún problema de rodilla? Sí. ¿Qué tienes? Un menino. ¿Listo? Vamos a hacerlos con poquito peso para trabajar bien la pierna. No significa que de pronto tengas desgaste de menisco y no puedas hacer piernas. Sí lo puedes hacer, pero con poco peso o con tu mismo peso. ¿Listo? Te voy a explicar. Vamos a hacer sentadillas. Coge las mancuernas. Siempre la anchura de los hombros, los pies, flexiona las rodillas. La cadera siempre la va a bajar hacia atrás, como sentándome, dentro de comillas, en el sanitario. ¿Cierto? Bajo atrás. Siempre bajando la cadera hacia atrás. Saco la cadera hacia atrás, bajo, subo. Cuando subo, contraigo la cadera y aprieto el abdomen. Bajo, subo. Vamos a hacer una serie de seis. ¿Listo? Una. Excelente. Dos. Haz lo más lento. Tres. Bien. La rodilla no me la adelantes de la punta del pie. Tira la cara hacia atrás. Cuatro. Excelente. Cinco. Vamos por tres más. Seis. Va. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Excelente, María. Bien. Listo, María. Vamos a trabajar un poquito la parte de la cadera, la cual compromete la cadera completa. ¿Cierto? Vamos a hacer trabajar cadera atrás. Vamos a hacer una serie de tres por cadera. ¿Listo? Te voy a explicar. Vas a apoyar las rodillas, apoyo los codos, cojo la mancuerna, estiro siempre el pie, encojo el pie para que las mancuernas no se me zafan. Apoyo los codos y va atrás. Una. Dos. Tres. Y cambiamos de pierna. ¿Listo, María? Va. Apoya los codos. Apoya los codos. Primero ubica la mancuerna. ¿Listo? Va. Va. Ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Listo? Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Esto, María. Vamos a traer un poquito de pantorrilla con mancuernas. En la pantorrilla se puede traer de varias formas, ¿cierto? Varios ángulos. La cual compromete completa la pantorrilla. Vamos a traer un poquito lento para que el genere hipertrofia y pueda crecer la pantorrilla. ¿Listo? Si lo trabamos un poquito rápido va a generar más marcación la pantorrilla. Pero lento genera más hipertrofia y va a crecer más la pantorrilla. ¿Listo? Te voy a explicar. Vamos a hacer series de diez. Una serie de diez. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dale. Tú vas a hacer series de diez. Va. ¿Que si voy que así de lado, yogo? De lado. Así. Listo. Va. Siempre semiflexiona las rodillas un poquito. Lanchura de los hombros. Siempre la postura siempre derecha para que la columna de pronto no tenga ninguna fricción al coger las mancuernas. Va. Una. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Dice. Siete. Ocho. Bien. Nueve. La última. Diez. Excelente, María. Vamos a hacer un ejercicio de estiramiento, la cual compromete las partes que trabajamos en la clase de hoy. ¿Listo? Vamos al frente. Cruza, entrelazo los dedos y voy al frente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a estirar un poquito el bíceps. Va. Hacia afuera. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a coger el empeine y vamos atrás. La misma mano, mismo pie. Va. Cinco. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a cerrar los pies. Puntas de pies. Ahí toca puntas de pies. Se me flexiona un poquito las rodillas. Va. Abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Excelente, María. Listo, María. Ahora sí, ¿cómo te pareció la clase en Animal X? No, la verdad me gustó mucho. El nivel de exigencia sí es alto, pero yo creo que se siente. Se siente el cambio. No. Pues que te estén corrigiendo las posiciones, si estás haciendo bien o no. Y que todo el tiempo le estés acompañando. Es, pues, excelente. Gracias a ustedes y bienvenidos a la Animal X, acá con María. No, tuve recomendado. Listo. Muchas gracias.